Esta canción va para ese pana, ese pana de ese amigo El amigo bicho ese que anda pendiente de una vaina que no se le perdió Así que bueno, hasta se la pueden dedicar a ese pana Que tú eres mi compadre y te quiere tumbar la novia Eso se llama, aléjate de mi chica Espero que les guste ¡Un, dos, tres! Tú que actúas inteligente, elocuente y eminente Tú que dices si eres su amigo, que eres falso y agregido Quiero que sepas que te miro y te imagino Que con tus trucos falsos no olvides de ese amigo Quieres salirme de tu edad y realmente inocente No me doblemente, no me da si no lo vas a lograr Aléjate de mi chica, escúchame bien Aléjate de mi chica, con todas las malas paredes Aléjate de mi chica, que vienes después Aléjate de mi chica, allá más te daré Tú que buscas un momento seguro y perfecto No te crees fácilmente valiente al encuentro Hoy te lo digo, venenoso y confío Es que aquí no hay nada, anda a buscarte un camino Y eres impaciente, inconsciente como es toda la gente Aléjate de mi chica, lamentablemente valiente Así no lo vas a lograr Aléjate de mi chica, escúchame bien Aléjate de mi chica, con todas las malas paredes Aléjate de mi chica, que vienes después Aléjate de mi chica, con todas las malas paredes Aléjate de mi chica, con todas las malas paredes Aléjate de mi chica, con todas las malas paredes Aléjate de mi chica, con todas las malas paredes Aléjate de mi chica, con todas las malas paredes Aléjate de mi chica, con todas las malas paredes Aléjate de mi chica, con todas las malas paredes Aléjate de mi chica, con todas las malas paredes Aléjate de mi chica, con todas las malas paredes Aléjate de mi chica, con todas las malas paredes Aléjate de mi chica, con todas las malas paredes de infancia como ustedes. Sigamos con esa, cuando quieras niños. ¿Terminaron la conversación? ¿Están listos? Están listos, están redis. Sigamos con esa, cuando quieras, con libertad puedes desarrollar el tema suelte. La verdad es tuya, porque de pronto hay en ti. Como su portal, si en la de alto, derrite un viaje hacia el futuro, y podrás ver de cerca tu ganador. Escuchala, escuchala, no importa lo que suceda, siempre me enamoré. Escuchala, 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 con el que mi corazón sienten, se ahorrará en mi cama. Escuchala, 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 escuchala. Escuchala, escuchala, no importa lo que suceda, siempre me enamoré. Escuchala, escuchala, no importa lo que suceda, siempre me enamoré. Escuchala, escuchala, siempre me enamoré. Escuchala, escuchala, no importa lo que suceda, sonreirán hasta el día de hoy. Escuchala, escuchala, escuchala. Gracias, gracias